Él es Emanuel Casal y ella, Yarina Musica, representan a La Luz, provincia de Buenos Aires, Argentina. Bailarán de briñolo en la versión de tango bardo chique. Bailarán de briñolo en la versión de tango bardo chique. Bailarán de briñolo en la versión de tango bardo chique. Bailarán de briñolo en la versión de tango bardo chique. Bailarán de briñolo en la versión de tango bardo chique. Bailarán de briñolo en la versión de tango bardo chique. Bailarán de briñolo en la versión de tango bardo chique. Bailarán de briñolo en la versión de tango bardo chique. Gonzalo Gonzalo Bogado y Jimena Toñanes representan a Tigre, provincia de Buenos Aires, Argentina. Bailarán de juventes pato chique. Bailarán de ilegolo en la versión de tango bardo chique. Orquesta tango por dos Daniel Vinelli, el recodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!